Sonoro Leyendas legendarias presenta Historias del más acá Estaba leyendo que en Witcher 3 Descubrieron lo que puede ser el último secreto del juego Hay una chava que le ayudas Que tiene una maldición Que es mitad pájaro mitad mujer Y la curas, pero le dices que si la curas En 7 años se va a morir Y ella dice, no me importa vivir 7 años Sin ser mitad pájaro y mujer y que me quieran matar Es mejor que toda mi vida Y si pasas 7 años en el juego La ves, entra a su cuarto y se muere No mames 7 años exactos ¿Y tú le ayudaste? No, lo hizo un pato ¿Qué era la pájara pegui? Benito Castro disfrazado ¿Pero qué era? Una pájara con el pico ¿Por qué tiene lentes? Con una maldición que era mitad humana mitad pájaro ¿Estabas ciega? ¿Era Benito Castro no? No me acuerdo No, ahora hay quien más Tengo memorias de ese animal de niño Sí Y nunca supe que era Nomás creí que estaba ciega Porque ese tenía lentecillos así como de ciego Sí, unos redonditos, chiquitos Y la nariz estaba fea O sea, me fui a la que salía con Don Francisco A la 4, ¿no? O sea, ella es la pájara pegui humana, güey Ok A mí se me hace que quisieron hacer un Big Bird No le salió Y para no deshacerse el disfraz Dijo, yo lo uso para hacer comedia La prueba de Abelardo 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 Mi primo de México, güey Está bonito Hey, bienvenidos, bienvenidas a Historias del Más Acá Su lugar predilecto, favorito Y más astuto Para contar las historias De lo que está sucediendo En el mundo paranormal True crime Y nada más interesante En el que vivimos Y como cada semana Borre nos trae Lo más Notas Macabrosas Así es, carnal Y pues no sé si se acuerdan Que hace poquito estuvimos hablando, güey De que había un guaypec Ahí por Yucatán Ajá Un brujo cerdo Ajá Pues ahora resulta que al parecer Que aprendimos en el video Que guay es espíritu Ajá, guay es espíritu Oye, güey Si pusiste atención Al guión que él mismo escribió Es que la vez pasada Yo también había dicho eso, ¿no? Ajá O sea, fue así como Que no mames Lo usaste, sí es cierto Ajá En México Pero bueno Resulta que esta nota La mandó Eric Huerta Y dice algo así, ¿no? Que los vecinos de Humán Ahora este Un lugar de ahí cerquita Ajá Pues salen muchas personas De su trabajo muy tarde, güey Y han estado experimentando Con sonidos Como de animal Y de lamento Ajá No han visto Como en sí el guay peg, güey O sea, sí lo han alcanzado Así como que a ver Pero no No bien, bien Para decir Ah, eso es un guay peg Pero los sonidos Son los que más les dicen Que sí es un guay peg, ¿no? Ahora resulta que es un guay peg Chivo Y estoy orgulloso De que Google, güey Cuando te equivocas Al escribir guay peg Te corrige Y lo pone bien, güey Se me hace un muy bonito detalle Uh Gracias, Google Pero entonces no es un guay pig Es un guay chivo Es un guay peg chivo Es el guay chivo Ah, es un guay peg chivo Sí, guay peg chivo Así se llama Bueno, pues este La nota consiste en un video De Jorge Moreno Es un investigador paranormal Y sobre todo Pues de este caso Del guay peg, güey El vato anda investigando Por ahí en las calles de Humán Y encuentra una casa Que fue abandonada Por unos viejitos Que fallecieron, ¿no? Murieron los señores Y la casa se abandonó Ahora es un Es una casa abandonada, ¿no? O sea, puedes entrar Pero está toda llena De vegetación O sea, lo pendejo La vegetación Y me dio mucha curiosidad, güey En la portada del video Que venía una calavera Con ceniza arriba Carnal Eso era una pipa Obviamente Estoy seguro Que es una pipa Para fumar weed, güey Ajá Este Me acaban de regalar una Con mi cara Con mi cara, güey Entonces sé que es una pipa, ¿no? Este Jorge Se mete a esta casa Y Porque supuestamente La gente decía Que ahí se metía Ese brujo Que es ese guay peg chivo A convertirse Allá dentro de esa casa, ¿no? Y empieza A grabar Y se va dando cuenta Que si hay dos, tres cositas Mira Y medio raras Sí, yo puedo Por la calidad del video Puedo decir, güey Que este vato Se metió antes a ponerlas Está muy nuevo todo Sí, muy nuevo Ajá, exacto Lo que sí me causó Un poquito de ruido Es de que Dice que Hay una cruz Hecha de sal Y dice que esa cruz La usan los Este Brujos Novatos Para poder convertirse En guay peg Sin un peligro O sea, es como una señal De este brujo Es primerizo Ah, claro Sí, sí, sí Es tachado El del brujo, ¿no? Pero pues bueno Ha habido muchos reportes Güey De que la gente Este Pues ha estado viendo Que un extraño ser Parecido a un guay peg Que también se le conoce Un animal con patas largas Anda deambulando Y por las noches Y de madrugada En patios del municipio Como lo hemos dicho En otras historias Del más acá Ha habido reportes En Espita Tizimín Peto Tuscacab Max Cacnú Jalacho Y mismos que al final Pues nos hemos dado cuenta Que eran nada más Falsas alarmas, ¿no? O sea Morían a causa De otras cosas Pero aquí tengo El Como Pues sí Como lo que vivió Una persona, ¿no? Dice Un testimonio Un testimonio Exacto Gracias, güey No encontré la palabra Dice Nosotros vivimos en Uman Eran Las dos o tres de la madrugada Y de hecho Se escuchaba como gritos De algún animal Cuando de pronto Todos empezamos a oír Los ladridos de los perros Quisimos acechar Para ver si era una persona O algo extraño Pero empezó a sonar Algo feo en los techos Como gritos de un animal Ya nos salimos Unos de mis primos Se quedó afuera de su casa Dice que vio entre las rejas A un animal en forma de perro En la mera esquina Del nuevo mercado de Uman Un animal en forma de perro Es un perro Es lo que voy a decir Todos estos son testimonios Que le mandaron A este A Jorge Moreno, ¿no? De hecho También viene otro Que dice Se llaman testimonios Porque viene de test Y que se los sacó Los huevos Ok Dice que también Han visto amanecido O sea Para el miércoles De esa semana Vio una publicación De un amigo Que decía Estar impresionado Por algo que había visto En una de las carreteras Rumbo a Uman Y dice que hubo Muchos comentarios Donde se decía Que no es la primera vez Que se ve Pues esa cosa, güey O sea Que ya tiene raro Tiempo ahí Un animal en forma de perro Pero este, güey De una descripción Como más este No tan de perro Dice que lo describe Como Una criatura Con cabello largo Con las patas También muy largas Y de hecho Anexan una foto ahí Y si se ve ahí Medio curioso, güey Es un caballo Parecido Pero no tan alto O sea Es un perro En forma de caballo Podría ser un pony Mal alimentado, güey Así Un pony sin empleo No es ponicía Ese es pony pony Normal, güey Así Y este Pues así Sigue y crece Y crece la lista De los testigos Ajá, sí De hecho También Esta misma persona Agrega que El cuñado Se asustó tanto Que pues habló A la patrulla Para O sea Ni siquiera habló, güey Más bien Fue a correr A una patrulla Que vi ahí cerca Y este Es culpa oficial Es que Acabo de ver un animal En forma de perro Estoy muy asustado Los vatos así De que, güey No seas Miedoso, güey No hay nada O sea Que chingo Estaba miedo 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 Y comenta Que los policías Empezaron a hacer rondines Y pues Al parecer Uno de los policías Lo vio Y dijo Sí, güey Si este chavo Está diciendo la verdad Por ahí anda Un Un whiteback ¿No? Ok Pero pues este Lo único que dice Es que se paralizó Y que pues Le dio mucho miedo Al policía Y No No hizo nada No lo arrestó No se atrevió A tirarle un puetazo A casa Que está bien O sea Legalmente creo que No tiene jurisdicción No Y ya por último El último testimonio El tercero, güey Él sí dice que vio Un hombre encorvado Con patas Como de caballo O toro Con pezuñas Y melena negra Y como mi camioneta Tiene en la parte de atrás Unas luces blancas Fuertes No sé si eso fue Lo que lo asustó Pero dio un pronto salto enorme Y se fue por la barda O sea Saltó una barda El whiteback Yo vi un güey Igual en el Vive Latino, güey Estaba viendo A la malita vecindad Brincó las gradas Pues tenía luces No, no, no La camioneta La luz de la camioneta Lo asustó Lo lampareó Dice que en ese momento Este Lo vio como un perro Medio moribundo Pero no sé si Este Pero el vato no sabía Si en realidad Llevaba un perro moribundo, güey O sea Al parecer El vato había cazado Un perro moribundo Ajá Entonces este Él sí se dio cuenta Que era un Un vato Con pies de caballo Entonces el animal En forma de perro Iba con Con un perro en el hocico, güey Ajá Moribundo O sea Que se saltó la barda, ¿no? Y pues este güey Ahí deja su whatsapp Para que Pues la gente Si tiene testimonios Se llenó a un man Le manden un whats, güey La verdad es que a mí El video se me hace Muy fake Pero me gusta Toda esta cultura Del waypec Porque te digo, güey O sea Son un chingo de municipios En los que Mucha gente está Diciendo Que hay avistamientos De estas criaturas, ¿no? Que Sí, sí Pues son leyenda, güey A fin de cuentas Este, mexicanas Que no Pues no Que no se pierda Ya aprendimos de dónde viene Ajá Sí, güey Y pues bueno Vámonos a Ecuador, güey Este Creo que sí No, creo que la cagué Pero bueno No, no es que Ecuador Así que bueno Que me di cuenta Vámonos a A Mecameca Sí, güey Esta nota la mandó María Guadalupe Tapia, güey La Fiscalía General de Justicia Del Estado de México Acá iniciaron una investigación, güey Porque el 15 de marzo Se encontraron 100 perritos Muertos Dentro de una laguna Que se localiza En el interior Del relleno sanitario Del municipio ¿Qué? ¿Qué sospecha de una mujer Con cabello de dos colores? Con una obsesión De hacer abrigos Y estamos esperando Una víctima más Sí Pues el rollo Es de que Los policías De investigación Y personal De coordinación General De servicios Periciales Están Pues viendo El relleno sanitario Porque Sí hay Algunas videograbesiones En la zona Que pueden Dar con este caso O sea ¿Qué pasó en realidad? ¿No? Porque se encontraron Más de 100 perros muertos Es demasiado Ajá Están haciendo una laguna Que está hecha De lixiviados Del relleno sanitario De Ameca Ameca Que para la gente Que no sepa Que es lixiviado Pues es el líquido Que sale de toda La basura Ajá El juguito de basura Ajá Sí Cuando es un guisadito El tomatito Que queda así en el colador Es el juguito de tomate Ajá Pues este Resulta que los animales Con eso es en el Red Bull ¿No? Sí Los animales pudieron ingresar Pues porque la Maya Este Pues no está muy Protegiendo muy bien Ahí la zona del Del tiradero Ajá Y no se sabe con certeza Si todos están al mismo tiempo O se acaban de dar cuenta Pero eso es como Nuestra versión del puente ese Donde brincaban los perritos Ajá Algo así Ajá Tal vez huele muy rico A basura A comida Y luego se ahogan Van y se ahogan ahí De hecho van y toman agua Se intoxican Y pff No mami Se mueren inmediatamente Ah bueno Yo creí que era alguien Que estaba O sea que creí que la gente Y te iba a deshacerse De perritos ahí Yo me tripié con eso Al principio Ajá Porque pues O sea dije Ok güey 100 son un chingo Como un güey Sallar 100 perros Y lo pensé Troca En un camión Ajá En un camión troca Pero ya después dije Ay no güey O sea no caben 100 perros Ni de pedo Varios viajes Empezar Ajá Empezar muchas vueltas En mi cabeza En mi cabeza Y la que más medio lógica Es esa Que la malla está Mal puesta Los perritos ingresan Güey Y ahorita ya hay Más volumen de perritos Entonces ya se alcanzan A ver Y se ve muy culero Güey Los perritos ahí flotando Güey O sea Si se ve zarro Pero bueno Fue un accidente de trineo Muy triste Con 100 perritos Jalando el trineo Para romper el récord mundial Sí mira El ayuntamiento Informó que en los últimos 12 meses El sitio Este De residuos No recibió El cuidado requerido Entonces ¿Qué? ¿En México? ¿Cómo es posible esto? Puede ser La máquina compactadora Para manejar la basura Que compacta la basura Cubriría con capas de tierra Que estaba descompuesta Y pues no se ha hecho Porque esa madre Está descompuesta Hace un chingo de tiempo Entonces los perritos Se metieron a tomar agua Se intoxicaron Con los lixiviados Y pues este Están tratando De sacar a los perritos Y este Se hicieron Pues de ellos Enterrándolos ahí mismo Pues no hay pedo O sea Nada más Hicieron hoyos Entonces es como un hoyo Porque si toman agua Es como Bajaban la fosa Se quedaban ahí atorados Tomaban agua Y luego se mueren Y por la inclinación Caían en el agua De hecho ni está inclinado Entonces ¿Por qué terminaban En el agua? Porque si tomas agua Tardas un rato No es como que te intoxicas Luego se moverían Es que también Ha de ser los olores Bueno O sea me imagino Está raro Que se metían acá Como a comerse algo Y lo burlarse un día No se atrapaban No sé wey Al llegar la nueva administración Se encontró que La basura era depositada En desorden No cumplía las normas De salubridad Este Puestas por la Secretaría Del Medio Ambiente Ambiente perdón Y este Ni siquiera es un Este espacio De relleno sanitario Tipo C wey Entonces Que el tipo C wey Me di cuenta Que es así como Que el chido de México Wey O sea Es con C de chido Sí De hecho Sí Y uno de los informantes El gobierno Amaquemen Amaquemequense 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 Esa madre Dijo De igual forma Los lixiviados Utilizados para controlar La fauna nociva Que se genera en la basura Era almacenada Y al destruirse El alambrado Los perros entraban Y caían en la laguna Porque no se tiene Tan empinado Empinado pues Está Es que está raro Porque aparte No es como que Se mueren inmediatamente Sí amor Y preocupante obviamente Porque si así tienen Tipo C de la fregada Al otro Ajá ¿Cómo estará Donde están estos líquidos Que se van a filtrar A los manantiales Y luego Todo el mundo Va a ser como los perritos Yes Van a intoxicar Con su agüita Amaquemequense Exican Pero bueno Vamos a la siguiente nota Que pasó en Perú Y la mandó Pablo Sánchez Esta es una nota Que predijeron los Simpsons La neta ¿Otra? Sí La superintendencia De control de armas De Perú Convirtió Algunos de los materiales Confiscados Algunas armas Las convirtió En parques Y gimnasios públicos Para niños Y adultos En San Juan De Lurigancho O sea ¿Los fundieron Y hicieron cosas? ¿O nada más así Pusieron Las aventaron en el arena? El campo de tiro No te acuerdas Que hay un capítulo De los Simpsons En ese pedo Pero no O sea sí la fundieron Ahora sí las fundieron Fueron alrededor de Cinco mil Más de cinco mil armas Fueron como Cinco mil y cien Mamá, mamá Me disparó el pasamano No, sí este Pues los niños De Perú Y sus familias Asistieron a la inauguración De este parque Construido con armas Incautadas Se fundieron Más de cinco mil Se crearon balancines Que me imagino Que han de ser De estas Subibaja Ajá Bueno yo pensaba Que eran como Estas canastitas Que se balanceaban Ese es columpio Pues el columpio Es individual Es que hay unas canastitas Que son como De varias personas Ah Simón Ajá Pensaba que Según yo el balancín Es el subibaja Tiene más sentido Que ese subibaja Yo estoy con Eduardo Sí se balancea Cierto Ajá El balancín Barras de apoyo Columpios Y máquinas Para hacer ejercicio Ok Se me hizo bien bonito Ese pedo Y cuando ese Balancín Y máquinas Estén moviendo solas Es porque Están hechas de armas Que tal vez Están embrujadas Mataron a alguien Ajá Probablemente Bueno pues los materiales Que se incautaron Se entregaron A una empresa Este Siderúrgica Y esa empresa De Perú Los fusionó Y las hizo en Esos güeyes Los vendieron las armas Por fuera güey Y les dieron Juejitos Que ya tenían armados No nos hagamos Pendejos Sí Creo que era ese video Donde se fundieron Las armas Pues Danitza Vilca güey Dijo algo muy bonito Este Dijo esto Dijo este patio De recreo Es un sueño Hecho realidad Esas armas Antes se usaban Para cometer delitos Para asesinar Y ahora se usan Para el bien De nuestros niños Eso sí está bonito Se me hizo así Qué chido güey Le dieron una solución Práctica A esas armas Que no están Aquí en Juárez También hicieron uno ¿Te acuerdas? Sí Una escultura Una escultura Sí Una escultura Con armas Que decía No más armas No seas mamóneta Sí güey La que estaba En el puente Ya la quitaron Pero era Que decía No more weapons Estaba hecho De puras armas Confiscadas Soldadas Oye ¿Dónde fue Donde una señora Llevó un misil? ¿Aquí? ¿Aquí en Juárez? Sí ¿Por qué tenía un misil Esa doña güey? No sé Pero Out of context Juárez Bueno pues El parque Posee ocho piezas De mini gimnasios Y juegos infantiles Por la gente Que nos escucha En Perú Vayan a ese parquecito Es una instalación artística De hecho muy bonita Sí Y bueno Vamos con la siguiente nota Esta nota la mandó El Chupa Chups Ok Es la nota Que más mandaron La semana pasada Pero la semana pasada Era un episodio Dedicado para Exclusivamente Animalitos Entonces esta nota Fue de la semana pasada Donde las autoridades De Nueva York Y Washington Estuvieron advirtiendo Sobre un hombre Que ataca Pues a los vagabundos A los hombres A las personas sin techo Sí Qué bueno que nos esperamos Porque hubo avances Pues hubo más bien Como que ya Ligaron otros Este Asesinatos O sea Como que ya le tienen Un conteo al vato Ya es asesino en serie Ya lo agarraron Sí ya lo agarraron No mames No traigo eso Cuenta la historia Cuenta la historia Va Güey es la última Así de la de Hace dos horas Así lo Y es un buen medio Yo lo escuché Hace como dos Tres días Sí lo leí Ayer Simón Plática la historia Obviamente Bueno La policía Nueva York Y Washington En Estados Unidos Estaban buscando Este sospechoso Por una serie De ataques A personas vagabundas Decían algo así Un asesino despidado Anda suelto Pero lo arrestaremos Y lo meteremos a prisión Las autoridades Policiales Publicaron unas imágenes De cámaras de seguridad Que se tenían ahí Al alcance Donde un hombre Con barba Vestido negro Y con la cabeza Rapada Estaba matando A unos Sí llegaba Llegaba con gente En situación de calle Y les disparaban Y pues ofrecían Una recompensa De miles de dólares Por cualquier información Para identificarlo De hecho Se le dio como que Se le hizo responsable De cinco ataques Este A estas personas Sí Con el mismo modo Super Andy Sí A dos A dos se los echó Mientras dormían De hecho Dijo el gobierno Nuestra población Está conmocionada Por estos horribles Crímenes cometidos Por un individuo Que tiene como objetivo A los más vulnerables De nuestros residentes Sí Y llegaba Y les disparaba Simón Y aparte hay un problema Muy grande ahorita De homeless En Nueva York Bueno en Estados Unidos De todo el mundo Pero justamente ahorita En Nueva York Está este problema Y le sacaron Al alcalde Que porque está peleando Según él Está a favor De ayudar A los homeless Y todo Pero los está tratando Los está corriendo Del metro Y el metro Justamente ahorita Con todo lo que pasó Le dijeron Es que por eso van al metro Porque ahí están más seguros Que en las calles Y en los parques Porque mira lo que pasa Y es nomás uno De los que sabemos De las cosas Que tienen que vivir Estas personas Como en Skid Row Si te sales de ahí De Skid Row Te regresan a patadas Skid Row Pero bueno El primer ataque Lo tuvo el 3 de marzo En el noreste De la capital estudiense Que creo que eran De esas personas Que estaban dormidas Segundo Volvió a repetir El 8 de marzo En la misma zona Las víctimas sufrieron heridas Por impacto de bala Pero estas sí sobrevivieron Luego El día 9 Tuvo lugar El tercer ataque Ahí en Washington Los servicios de emergencia Terminieron por el incendio De la tienda de campaña De un vagabundo Y encontraban El cuerpo calcinado Este güey lo quemó Y luego el cuarto Se desplazó a Nueva York Donde realizó Los dos ataques restantes En uno de ellos Un hombre falleció Que es el que está grabado Y se me figuró Un chingo American Psycho Killer ¿Se llama así la película? American Psycho American Psycho Sí, se me figuró Un chingo Y es que llega Y le pone unas balas frías Sí, aquí lo curioso Es el Su modus operandi Porque Es una mezcla De asesino En masa Porque en una noche Fue con varios Pero lo siguió repitiendo Varios días Ya Como asesino en serie Y luego pues ya lo agarraron Güey Sí, ya lo agarraron Mira, aquí está la nota Tiene Y al parecer Sí tiene Trastornos mentales Ah, ¿neta? Ajá Sí, es un hombre de Este 30 años Y este Dicen que Ya también tenía Un Antecedentes De que había Este Agredido a una mujer En Virginia Y que también había Este Tenido como que Otros encuentros Con otras personas En otros lugares Ajá Que este El papá del Sospechoso Dice que su Que su hijo Tiene Este Un trastorno mental Y que no había Sido tratado Aun cuando ya había Caído varias veces En el sistema Este Y como que no O sea, pues no O sea, nunca dieron la atención Nunca dieron El tratamiento Ni la atención Es un problema Desde que Reagan Mandó todo a la fregada Sí, fueron cinco ataques En tres días No, nueve días, perdón Y este Entre Manhattan Y Washington Y sí O sea, de los cinco Dos personas murieron Pero pues acaban de agarrar A este Lo agarraron el 15 de marzo Güey, el que quemó El que quemó Güey, se me hizo Un paso de verga Esa acción Sí, ¿no? Y lo agarró Getón, güey Estoy seguro A todos A todos Los buscaba Que estuven O sea, aparte Que ya son personas En estado vulnerable Los agarró En el estado más vulnerable Que es cuando están dormidos Sí, amor Poca gana O sea, es otro estado vulnerable Es muy vulnerable Sí Por eso tus perritos te cuidan Y por eso cuando Maggie va a cagar Yo me quedo ahí con ella Y luego siempre le doy así Como ella Y le digo así Que aquí estoy, buddy Yo te estoy cuidando Ajá Y porque cuando yo voy al baño Maggie de volada va Y ahí está conmigo Enfrente Cuidándome, güey Porque es el estado vulnerable Sí, Maggie que te va a cuidar, güey Le va a chupar la mano al güey Que te quiera matar, güey Es bien bonita, güey Pero lo que cuenta Es la intención Y ella es Yo sé que tú estás vulnerable Te va a cuidar Entonces yo la cuido a ella Cuando va a hacer popó Salgo y nomás le hago así Con la manita de Todo bien, aquí estoy Tú caga a gusto Yo te cuido los halcones Ok Que asumo que es el depredador Natural de los corgis Llega un halcón Y se los lleva, güey Ahorita estaba viendo un video Por eso la tengo gorda Para que no la puedan cargar Estaba viendo un video De un corgi nadando en un río, güey Hermoso, güey ¿El que se lo lleva el río? Sí, güey Está bien bonito ¿Se lo lleva un río? Sí, pero es que Está su hermano perro Que es acá como un Es un golden retriever, ¿no? Creo No me acuerdo que Es otro perro que sí Le alcanza las patas De llegar al fondo del río Y el corgi nomás se lo lleva Sí, güey Y va nadando así a madre Pero bien despacito, güey El güey sí está nadando a madre Maggie también nada Y lo supimos Porque Gabriela Ruiz Ajá Esa Gabriela Ruiz Le aventó Una papita A la alberca Y Maggie Que no conoce albercas Dio el paso así como Voy por mi papita Y conoció el agua, güey Esa fue una Y luego la otra Esa fue una Empezó nada Y luego la otra se cayó sola, güey Por un momento Iba No creo que él iba caminando Está bien chida Cuando los animales se equivocan, güey Sí, este más porque lo vi Yo Alguien iba caminando Y traía un sausage en la mano Y Maggie iba volteando así el sausage A veces le cae algo Y en eso el piso mal Y se cayó al agua, güey Estuvo bien bonito Ay, Maggie Hola, fui a la rescaté Pero sí, sí, nada Pues bueno, güey La siguiente nota Este Ya hemos hablado antes de ella No sé si se acuerdan De la viejita abducida, güey Sí La de Argentina Claro Bueno, pues esta nota la mandó Ariel Irasarri De Argentina, güey Allá en Jacinto Arauz La Pampa En noviembre del 2021 En aquel Historia del Masaca Hablamos sobre esta señora Que pues fue abducida, ¿no? Fue abducida ahí en su pórtico Ajá Y apareció 65 kilómetros Más lejos de su casa Y no parecía que había caminado De hecho parece que la señora Ni siquiera puede caminar Porque está muy, muy gordita Y este Ahora dice que está embarazada De un extraterrestre, güey Oh my God Ah, cabrón, ok Dice, no tengo panza todavía Siento molestia, ¿no? O sea Por lo mismo que comentó, güey Puede ser indigestión O un híbrido Ajá Bueno, pues es que esta Irma Rick, güey Desapareció el 16 de noviembre Para la gente que no escucha Es historias del Masacá Ahí en Jacinto Arauz Y fue encontrada A los 65 kilómetros Después de su casa La policía La encontró en un estadio de angustia Este Donde no podía hablar, güey No podía decir nada Y cuando pudo hablar Dijo que una luz blanca La había raptado Se la había llevado Ajá La encontró muy sucia En estado de shock Y no pudo hablar por seis horas Seis horas, perdón Irma estaba golpeada Aunque los estudios Que se realizaron en este En general Hacha Indicaron pues que estaba Fuera de riesgo O sea, no Ningún golpecillo ahí Madra Sí, pues un Que, ay, topé con algo, ¿no? Pues ahora, güey La mujer reapareció Y señaló que está embarazada De un extraterrestre Y dijo lo siguiente, güey Estoy embarazado de un extraterrestre Me estoy haciendo estudios Porque puedo llegar a tener Un embarazo del extraterrestre Tengo que hacerme ecografías Y esas cosas Ok Supuestamente quedé embarazada Cuando ellos me llevaron No tengo panza todavía Siento molestias Cosas que me pasan Tengo que consultarle al fiscal Porque no quiere que hable Mucho de esto todavía Ojo, güey Empecé a leer más de esta señora Y otra de las cosas De las que se le acusa Es de que se fue A ponerle el cuerno al esposo ¿Se acuerdan que el esposo Se fue a trabajar? Sí, mano En esa ocasión Y que su celular Se puso en rayitas blancas Y negras Y luego ya, pum No sé dónde estoy Pues existe la teoría De que la señora fue Y le puso el cuerno Al don, güey Con un alien Con un alien Pero sí huele a que Está nuevo del embarazo Ajá Mínimo Viene de Recibió atención Y entrevistas Y todo eso Y ahora Quiere más Y ahora está embarazada Ajá Sí, mano La cagó O tal vez sí está embarazada Y ahora lo que le Necesita es convencer Al esposo De que es mitad alien Ajá, claro ¿Por qué ese alien Se parece tanto a Rigoberto? No, es que No, no Mira, tiene esos Es que Rigoberto Parece alien Esos tentáculos De tela que traía Y así nació Yo no los cosí Y se los puse Imagínate que también Los reciba Will Smith La acabo de ver En el hotel Güey, yo también Lo estaba viendo Pero coincidí con Tania De haber visto Dragon Ball Super Pero la escena Donde sale todo Y que es squid Y que le vomite Y todo Y mi parte Se mete en el carro Y luego le dice Que ella así de Algo de lo que Acabe de pasar Se te hizo extraño Y la cara Que hace Will Smith Así de ¿Qué verga estás diciendo esto? Y que no se refiere Para nada a los aliens Pero esa escena está así Men in black Buenísima Sí, sí, sí La uno La uno Está buenísima La uno Sigue a la vez Y sigue estando genial Qué gran actuación Qué gran actuación Del señor Cucaracha Güey, ¿no? O sea Vincent Donofrio Se mamó, güey Lo que sí También me di cuenta Porque estaba doblada Cuando se pone así, güey Lo que sí está No sirve en el doblaje Porque en inglés es J Y ahora que la vi doblada Es J Ajá Está bien raro J Oye, J No funciona igual Le hubieran puesto J J Homero J Simpson Ajá Homero J Simpson Bueno, pues vamos Con la siguiente nota Que también la mandó Este Ariel Irasari, güey Esta nota dijo Venía ahí entre paréntesis Esta le va a gustar mucho a Badía Ok ¿Y la nota? También Bueno Chiam Light Yadab Es un granjero de la India De 74 años, güey Que se acaba de someter A una cirugía Destinada a eliminar Un cuerno Que tenía En su cabeza Que se le hace llamar El cuerno del diablo, güey Le venía creciendo En la cabeza Ya desde hace varios años De hecho Fue hace 7 años Cuando este vato Sufrió un Este Una lesión muy fuerte En la cabeza En la zona Y en la zona afectada Empezó a crecer un cuerno Se le empezó A hacer una hinchazón epidérmica Sí, después de que Su esposa apareció 65 kilómetros después De lejos de su casa Sin saber qué pedo Simón Pues Le fue creciendo Sí, le fue creciendo El cuerno Al granjero, güey Y este güey Se acostumbró Dijo No, güey ¿Y cómo le decían En la esquina, Borre? El güey No El güey ¿Se ve un cuerno? Sí, güey Pues le se dio cuenta Que no le causaba dolor, güey Este De hecho Se lo podía cortar, güey Rebajar, güey Como Gilboy Me está diciendo Sí, güey Es como Gilboy Con el peluquero, güey Que se lo cortara, güey No Sí, sí, güey Primero se lo empezó A cortar Y también establecía Su dominancia Sobre otros machos Así Es que, güey No parece cuerno, güey Parece Como un hueso Del caldo de res Cuando se seca, güey Que tu perro ya le chupó Todo lo que le podía chupar, güey Así Ya es como se ve así por dentro, güey Así se ve, güey Así como una uña con unicomicosis Así bien Bien acabado, güey Igual con el peluquero Se lo cortaba, güey En culero Seguro le ha horrible Su pedo Sí, yo también siento que le ha en culero Así como a quesito Luego Cuando Cuando él Se endureció el pinche cuerno, güey Pues le creció Pero le creció muy rápido O sea, así como O sea, ya no tan Sí, como que De tanto cortárselo O sea, estimuló los Los capilares No sé, güey Creció un chingo, güey Entonces ya Ahora sí Ya tengo un problema Voy a acudir al hospital, ¿no? Porque cuando Cuando se va a dar cachuchas, güey Es que le regaló una cachucha Bien bonita Y no le quede No se la puede poner Clásico vato, güey Gracias al güey Que me regaló la Cachucha de Golden State Killer No sé qué dar mi gorra Pero No hay pedo You know, Warriors Golden State Warriors Ah, Warriors Bueno, este Los médicos Lo diagnosticaron con el Con la condición De cuernos Se baseó También conocido como El cuerno del diablo Generalmente se origina En las áreas de las pieles Expuestas al sol, güey Entonces pues como Era granjero Se golpeó la cabeza Le daba mucho sol O sea, pues crecía Como planta, güey Con sol y agua Ajá Pues el cuerno Le crecía, güey Con las constantes A costones Que se da a la esposa Está compuesto De queratina, güey Que después prácticamente Las uñas Y como les digo, güey Parece una uña Con unicomicosis, güey Así Ok Entonces lo que le faltaba Es que le pusieran Un buen gelish Sí Después este Le hicieron una tomografía Y en la tomografía Se dieron cuenta Que pues la verdad No estaba la raíz Tan profunda Entonces podían Intervenir quirúrgicamente O sea, le sacaron Una uña enterrada Del cráneo, güey Sí Yes Yes Pues ya se lo quitaron Eliminaron su bulto, güey Y tiene que estar ¿Eso por qué? ¿Eso qué? ¿Qué culpa tiene el señor? Esto no va a dar A ver que les haga más cuernos De hecho No, pues está en tratamiento Para evitar que Le vuelva a crecer, güey El cuernito De hecho Uno de los especialistas Que atendió A Yadab Al granquero Yadab Dijo Los cuernos sebáceos Son lesiones predominantes Benignas Aunque siempre se debe Tener en cuenta La posibilidad De que sean cancerosos O sea que sí Como los lunares Ajá Puede ser Que revisarte No tenía como que Habilidades extras Por el cuerno Así de que Saber cuándo va a llover, güey Que indique si hay peligro Ajá Qué rico que pudiera aparecer Donas, güey Con su cuerno Te invito Desayunar Una dona, güey Que de repente está ahí Haciendo sus labores De granjero Y nomás se mueve El cuerno así, güey Hay un depredador cerca, güey Que si esta persona es Pero hacía que aventar a uno Y luego le saliera otro Inmediatamente, ¿no? Así como Pero qué tal si esta persona Era un unicornio, güey Sí De hecho yo la nota Le puse Hombre Unihombre Unihombre Sería hombre corneo, güey Ajá Hombre corneo Unihombre corneo, ¿no? Porque corneo es cuerno Unihombre corneo Un cuerno Tiene dos Hombre unicornio Pues sí, ¿no? Ya me explicaba ¿Por qué unihombre? Pues es un hombre, güey Ajá Es como el animal En forma de perro, güey El uniperro Ajá Pues no se sabe Por qué crecen Esas protuberancias, güey Pero se cree que La radiación solar Es una de las causas Es todo lo que Lo que se sabe De esa madre, ¿no? Ah, y vámonos Con la siguiente nota Sí me gustó, ¿eh? No vas para el Sí, sí me gustó Esa nota Güey, la siguiente nota Ahora tengo La esperanza De poder crecer Mi propio cuernito Te va a salir Aquí en la ceja Donde te pusiste El chingazo, güey Güey, la siguiente nota Este La mandó Mauricio Narváez Ajá Esto pasó en Londres Donde Paddy Pimble ¿Sí conocen a ese güey? Es un luchador De UFC No No, es un pelea Pues en este pedo De artes marciales mixtas Es un peso ligero No es así La gran mamá Son irlandés ¿Patty? Ah, no Es de Inglaterra Es inglés el güey Es británico Ajá Ah, pues Lo estaban entrevistando Después de una pelea Y este De hecho le ganó Un mexicano Que se llama Rodrigo Vargas Este Si nos escuchas, carnal No hay pedo Al rato le parte a su madre Pues este güey De peso ligero Este El 19 de marzo En la arena O2 Estuvo ahí dando una entrevista Y en la entrevista Le preguntan Que quién Con quién quiere pelear Güey Quién quiere que sea Su primer Su siguiente contrincante Ya que no saben A quién dijo Bigfoot El chupa cabras No güey Dijo que quiere pelear Con Mark Zuckerberg Ok Y dijo lo siguiente Y chingo mi madre Si no dijo así Oye Te voy a dar un puñetazo En la cabeza Estoy harto de ti Harto de que cierres Mis cuentas de Instagram Cuando lo único que hago Es ayudar a las organizaciones De caridad Y a personas Con problemas mentales Eres el bandido Más grande del mundo ¿Oíste? Amenazó a Mark Zuckerberg Güey El pinche Vato más Adinerado de este De estos tiempos Porque le cerraban Sus cuentas Porque este güey Apoya muchas Este Beneficencia A mucha gente Que tiene situación De Pues de salud ¿No güey? Que no pueden pagar Este Las cuentas Y los ayuda un chingo Y Mark Zuckerberg Güey Le cierra un chingo Las publicaciones ¿No tiene otra cosa que hacer? ¿No? De hecho Este Dijo que Condenó que era Hipócrita De parte de Zuckerberg Güey Que le cerrará Esas madres Güey Porque hay veces Que el vato Publica cosas Por ejemplo Publicó unas cosas Para un niño huérfano Al que ya Pudo ayudar En su situación Y también Estuvo ayudando A un niño Que se llama Lee Que tiene un tumor Cerebral En forma de cuerno No pues Tiene un tumor Cerebral El niño Y este güey Este Pues puso ahí Una cuenta Para que lo ayudaran Y un güey Mandó un comentario Insultando al niño Bien cabrón Este güey Se enojó No Él fue Y reportó El comentario Y los de Facebook Le mandaron El de No creemos Que este comentario Tenga este Nada malo Lo dejaron Y luego le quitaron Su publicación O sea No lo Es que el algoritmo Está de la fregada Está bien raro Es bien fácil Que alguien se haga pasar Por ti Como a mí Si les llega A todos También el cojo Alex Un chingo de gente Eso de que les van A dar dinero Y todo Pero luego Los reportas Y no Los tumban Si no se da cuenta Güey El algoritmo Aunque lo reportes Está bien raro Pero pues bueno El año pasado Pues se revelaron Los papeles de Facebook Donde decían Que mucha gente Sufría De De acoso En la plataforma Donde los niños Sufriendo de depresión Trastornos de alimentación Y suicidios Porque pues La vida Pensaban que la vida Debería ser como La de las redes sociales Ellos crecieron con eso Dice Maura Haley Pero Este güey Este cabrón Como me cayó bien Güey Neta Y Y está muy chistoso Güey Se parece a Chaggy Güey Padre Pimblet Este Dijo que pues Es una hipocresía Güey O sea que Se ponga tan pesado Con esas normas Siendo que Él pues Está tratando de ayudar Güey Está tratando de hacer Un cambio Con sus redes sociales Lo más triste Es que cuando salieron Estos estudios Este Que tenía Facebook De cómo afecta Negativamente A adolescentes Y niños O sea Lo peor de eso Es que La whistleblower La que sacó todo esto Dijo que Eso de Tamanas lo usan Ellos lo saben Y Facebook lo usa Porque de Tamanas vende Así es El seguirle dando Ese contenido A niños y niñas Ajá Como dijo Así Sansari En su último especial Todos estamos atrapados En diferentes algoritmos Sí güey Sí La realidad De nosotros Es diferente Aunque seamos amigos En nuestras redes sociales Nos salen cosas Totalmente distintas Sí Acabamos de ir a Vive Latino Estoy bien contento Y este Quise inaugurar No una nueva sección Pero sí Algo especial Este Por haber ido Pues a uno de los festivales Más cabrones De Latam ¿No? Y de América El que El más Cabrón Que más tiempo Sin cortar Tiene En México Pues traje algunas Algunos rockeros Que Rockeros Me traje unos rockeros Sí Si sabes por qué Hiciste rockero Porque son puros rockeros No porque tuviste un hijo Ajá Ya tienes más de 30 años Tu cerebro cambia No y aparte me di cuenta Que somos diferentes O sea ¿Quién? ¿Tú y los rockeros? Sí Los comediantes y los rockeros Somos muy diferentes Sí Cabrón Cabrón ¿Por qué sigues diciendo rockero? Es el problema Los músicos que tocan Música rock No ya estuvo peor Pues como les digo Músicos Rockstars Los que tocan rock En tu idioma Bueno pues este Saúl Hernández De Caifanes Ajá No es cierto Este Muchas gracias Opitas Por haber hecho Un artículo de esto No No les agarré todo ahí Pero sí Me basé Para obtener información De esto ¿No? Pues el primero Es Sammy Gajar Pero ¿Cuál es el punto De la Ah Eventos paranormales Con músicos Ah Eventos paranormales Simón Sammy Hagar Hagar va Ajá Hagar Ajá El segundo vocalista De Van Halen Ajá Sí el que estudió David Lee Es Van y Halen En la era Halen Ajá Simón Bueno pues Según con The Guardian Estos güeyes Este güey escribió Un libro que se llama Red My Uncensorial Life in Rock Ajá Pues aquí el músico Cuenta que Antes de convertirse En estrella de rock Tuvo contacto Con los extraterrestres Claro Ok Y traigo la cita Güey ¿No? Y cito Y ahorita No olvido la pina ¿Cómo sentías güey? Hermoso ¿Sentías alfileres En el Nies? Sí El equivalente a bonito De alfileres En el Nies Bueno dice Porque el Nies Es una zona erógena Dice Sammy Estaba estirado en mi cama Soñando Pude ver una nave Extraterrestre Y dos criaturas Dentro de ella No pude ver sus caras Solo supe que eran Dos seres inteligentes Que permanecían sentados Encima de un vehículo Alienígena Y estaban conectados A mí Alcanzando mi mente A través de algún tipo De conexión inalámbrica Esto lo dijo Para más tarde En una entrevista en MTV Contó que esos seres También tenían control De sus pensamientos El cantante Afirma que no solo Vio ovnis Sino que incluso Ha sido secuestrado Por ellos Y dice que están Conectados De una forma inalámbrica O sea esto sí Psíquica Ajá ya Acá el vato Se meten a su cabeza Y le dicen Girls 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 Eso no es de él Si no Es de Evangelion No Es de Motley Crue Ajá Girls Girls Es de Motley Crue Ajá No Sí güey Y también hay una de También hay una de War Girls No Girls 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 Por eso Es Motley Crue Es de Motley Crue Sí Eso sí se llama El disco más famoso De Motley Crue ¿Qué? Ajá Van Halen es Jump Pero esa de Jump Es con David Lee Roth Ajá Guau Que feo me veí Pero pues bueno El siguiente Músico Es Sting Pues él también Ha revelado Que ha vivido Experiencias pues ahí Como medio paranormales ¿No? Y cito Nunca habría dicho Que creían los fantasmas Hasta que vi uno Con mis propios ojos Ok Simo Ajá Pues estaba relatando En esa entrevista güey Que una noche despertó Y vio una mujer En su habitación Sosteniendo un niño Y Loli hizo el amor Por 16 horas güey No dice A mi lado estaba durmiendo Mi mujer Ella se despertó Vio a la mujer en el rincón Y dijo ¿Quién es ella? Verga Dios ¿Quién es esa? Además de esto El que fue el cantante De grupo de polis Reconoció haber visto Objetos voladores No, aquí el pedo fue Que una mujer Que embarazó Después de un show güey Encontró su casa Se presentó ahí Y este güey Le dijo a su esposa No, es un fantasma Eso que estás viendo Es un fantasma No, es que Creo que sí tiene que ver Con la esposa güey Porque la esposa Dice este güey Que es medio sensible A esos pedos paranormales Dice que una vez También se levantó En su cuarto Y vio a un niño castigado A lo mejor es el hijo De esa grupi Los tiene viviendo ahí Escondidos en las paredes Güey No le ha dicho a la esposa Y la esposa cree Que está viendo fantasmas Sí, de hecho El vato dice Es que cuando vives En casas antiguas Como en las que he vivido Sí, sí Se sienten unas pinches Energías bien cabronas Y la última vez Mi esposa vio a un niño Castigado güey O sea Fue a hablarle Y el niño no volvió Cuando estoy castigado Creepy Niña Niña ¿Estás bien? Le ha hecho una piedra Sí Ay, juez Su pinche madre Bueno, traigo otra Que es de Cody Taylor El vocalista de Slipknot Contó en su libro A Funny Thing Happened On The Way To Heaven Que desde que él estaba chiquito A los nueve años Ya había tenido Este Encuentros con fantasmas Y que de hecho En la casa donde vivía De repente Se aparecía un espectro Este Pues ahí Que ya como que Lo reconocía, ¿no? Era así como El conserje de la primaria Que le hablas Don Richie, ¿cómo está? Este güey Le hablaba bien Entonces este El rollo es de que Esa es como que Una de las cosas Que menciona en su libro Pero también menciona De que pues con la banda Han pasado cosas medio raras, güey De hecho cuando estaban grabando El volumen 3 The Subliminal Verses Se llama, creo En el estudio Laurel Canyon De Los Ángeles Rentaron una mansión Que era de Harry Houdini, güey Ajá Entonces Y no pudieron salir de ahí No, y en el libro cuenta Que Joey Georgeson El baterista El baterista Que en paz descanse Que en paz descanse Sí, es cierto Ya se murió, güey Bueno Este Que se metieron al sótano, güey Y que el güey sintió Que alguien lo tocó, güey Así como que No indebidamente Como que le tocó el hombro Y este güey salió corriendo Y Mira te asustará No tú Era un pinche hippie Que llevaba bien Laurel Canyon Desde los 60s, güey Ahí atorado Ay, güey Ahí está la mota Pues este Corey Taylor dice que Se sentó Y se dio cuenta Que tras haber vivido Todas las experiencias Paranormales Que ha tenido De todos modos Lo más raro Que he visto en mi vida Es un güey Jalándose la nariz De payaso en el escenario Ese güey ni siquiera Toca con nosotros Todavía no sabemos Quién era Ay, no A veces veo un payaso Pegándolo unos tambos De basura Con un vato, güey Pero sí dice Que no crean Los cazadores fantasmas De hecho dice Que se le hace muy absurdo Pero que desde que Escribió su libro, güey Si me sigue un absurdo No puedes cazar un fantasma Una vez le aventé una lanza A uno y lo atravesó Es que no puedes Nomás dos guachas, güey Pues voy a fundar Mi fundación De guacha fantasmas Ghost watchers Ajá Así que Guachate Guachate esta Guacha Fantasma Guacha Pues dice el vato Que se puso a investigar Y que investigando Se dio cuenta Que la mayoría De los casos Que ha vivido De lo paranormal Tiene una explicación Lógica Entonces dice No, güey Pues sí hay unas Fantasmas Sí, man Y también traigo Una G. Sir Butler Este que era podcast El primo Eh G. Sir Butler De Black Sabbath, güey Estuvo en contacto Con almas muertas En los sesentas Porque el güey No sé Amados y Asperger Nomás está muy Muy crudo Ahí te va Ahí te va Ahí te va, güey En los sesentas Llegó a un departamento Lo pintó todo en negro Empezó a colgar Sus crucifijos, güey Y la madre The life, güey No hay nada más Darks Que ser Domesticamente activo, güey ¿Sabes qué? Lo pego que tengo que hacer Aquí es decorar Vamos a Home Depot Y voy a pedir unos accesorios De Etsy Y voy a decorar Porque soy bien Darks Y lo digo con todo el respeto Así es Pero además de eso, güey O sea Somos estéticamente Este Sensibles Los Darks Después de O sea Cuando llegó a CDPA O sea Osborne le regaló Unos libros de hechicería, güey A este güey Entonces pues los leyó Y los dejó ahí En un librero Que estaba usando adornos Y como con los libros Que más le gustan, ¿no? Pero pues las noches Las noches se volvieron raras Desde que puso ese pinche libro ahí, ¿no? Como que Se sintió que estaba Una vibra pesada, güey El vato dice que veía Este Shadow People Ajá Que sí Personas de penumbra Ajá Se sentía muy Muy perturbado Ahí donde él estaba, güey Y que Un día Vio una forma Oscura Que se apareció Frente a él Se desapareció Pero tampoco Estaba el libro De hechicería Que le había dado Ozzy Osborne Ahora sí creo que Se ha dado Ozzy Osborne Sí, güey Chingao, ¿pa' qué le regalarle Ese libro a este güey, no? No, a hecho Ni se acuerda De la vez que se metió A la casa de su amigo No, güey Por el libro, güey Pues de hecho Ahí te va, güey Este güey va Y le cuenta A Ozzy Osborne Eh, güey La neta Pues me pasó esto, güey Con tu pinche libro, güey O sea, sorry Y Ozzy Osborne Encuentra inspiración Para componer Black Sabbath O sea, la canción Black Sabbath De Black Sabbath Ok ¿Por este Por este proceso? Ajá, vale Entonces, este Gister Butler Dio una entrevista Para Pure Volume Donde mencionó Que antes había visto Fantasmas Específicamente Cuando era más pequeño Pero desde entonces No ha vuelto A tener contacto Con ellos Nunca más No, es que pierdes La sensibilidad A lo paranormal Entre más coca Te metes Yo creo Nada más Puedes ver Una cosa blanca A la vez De hecho Cito lo siguiente Yo vi algunos fantasmas No sé si eso Significa algo Mi hermana y yo Solíamos ver A una anciana Andar por la escalera Y nos asustaba Era una fantasma Que flotaba Por la escalera De una vieja extraña Casa En la que vivíamos Un día Salí de mi habitación Y estaba un hombre De pie Mirando la escalera Vestido con ropas De 1920 Y luego simplemente Desapareció Por eso fue Cuando yo era un niño Cuando tenía siete O ocho años Y nunca he vuelto A tener estas experiencias Después de eso Ok Pero tú miras Que si hay un patrón De gente que Pone que vio O no vio Estas cosas Pero creen Que tuvieron Una experiencia De este tipo Y se mantienen Como que por ese camino Creativo A hacer cosas Desde Jimi Hendrix Bowie Todos tienen como De todo este pensamiento Algo místico Místico Mínimo el Como el maravillarse Y creer que hay otras cosas Y creo que eso los ayuda A componer Girls 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 Smotly Crew We Y Jump Bueno Vámonos con el siguiente Que es De Mars Volta La Mars Volta Mars Volta Son de aquí De Paso De hecho aquí están Pásalo Mar Ay we Estaba en Verga Bueno pues la banda Está iniciando una gira we Con Red Hot Chili Peppers No sé si sepan Pero Mar Rodríguez Y Flea O Flea Flea Super Pulga Pues Flea Fue el primer bajista En Mars Volta we Ah neta O sea en el estudio El disco El primero De The Last of the Commentarium Grabó el bajo Flea Y sale Back to the Future Pues si los he visto Por ejemplo A John Frusciante Y a Flea Y a Omar Llameando bien cabrón También Frusciante Colaboró Por algunas cosas Bueno pues estos weyes NERDS Mira próximamente Va a tener mi podcast Donde va a hablar De mis cosas nerds de música we Ya tenemos el estudio de magia we Ya déjame en paz Bueno pues estos weyes Fueron a dar show En Jerusalén Y este Pues fueron a un mercado De ahí por la zona Y Omar Rodríguez wey Encuentra una tabla de ouija Y en la Crec que van a encontrar Sabes lo de las criptas De la miel Donde tiene una gente Ahí enmielada Y te curan Está bien raro ese pedo Ahí en Jerusalén Está bien creepy Ajá Pues este Dice ah pues le voy a comprar Esta al Cedric wey No ese wey está raro Le voy a comprar una ouija Yo una vez vi a Cedric Caminando en la Universidad del Paso wey Es que ahí trabaja su papá wey Simón Su papá es maestro Es doctor en movimiento chicano Simón Ajá Sí Sí Es experto Simón Bueno el señor El señor No perdieron el tiempo Y este De volar empezaron a jugar Wey pues estaban de gira Wey no tenían nada que hacer Y empezaron a hacer este ritual Constantemente De hecho Cedric dice que se hizo Tanto una adicción Como consumir drogas Después del show wey Así de Wey cada vez que terminamos show Jugamos esa madre wey acá Entonces Si weyja me puedo meter coca Yes Yes ¿Cuál es el set list de mañana? Bueno pues La historia les cuenta wey Bueno La historia que cuentan Perdón más bien Es que conocieron Un adivino famoso Que se llama Soothsayer Si eso existe Joe No sí pero Así no sé Soothsayer es como Otra palabra para divino Ah ok Ajá Bueno entonces Conocieron un adivino A un Soothsayer Ajá Que a su vez wey Los comunicó con un demonio Bueno no un demonio Logró comunicarlos Con un ser del más allá Ajá Que se llama Goliath Ajá Por eso se llama al disco Bethlehem of Goliath Bethlehem of Goliath Ajá Chimon ¿No te sabes esa historia? No Que escribieron todo el disco Con la ouija Simón Entonces este Los weyes Bautizan a la ouija Como Soothsayer Y mientras más jugaban Más este Descubrían Historias sobre Que les contaba Goliath wey La principal habla De un triángulo amoroso Entre Goliath Su esposa Y su hija Que pues terminó En un En un crimen ahí Medio culero Luego las letras del álbum Se inspiran en En las historias Que les contó Este Goliath wey En palabra De los propios músicos Contienen poemas Que ellos no escribieron wey O sea Esto está bien ver Está muy parecido Lo que habla De mi tesis De algo Dejar que tu inconsciente Las técnicas de la magia Que la ouija Es otra forma De que tu inconsciente Haga cosas Si es que Fue tu inconsciente Fue un espíritu Lo que sea Pero fue una Una creación Sin el ego O sea Que viene de Quien sabe donde Porque no lo pensaste Es que Mark Bota bajo script Y leyó tu tesis Ahí está Pues este güey Les contó los poemas Las historias Y ellos nada más Lo musicalizaron wey O sea Total wey Que Empezaron a Como a tener Muchos eventos Extraños Este Durante la gira Cosas como de que Cuando iban a tocar ellos No se llenaba wey Y luego ya nada más Terminaban de tocar Y se llenaba el pinche estadio Y los rejes de Chili Peppers Si tenían lleno estadio wey Eso pasa con todas las bandas teloneras Eso no es más raro wey Si si Estás hablando de Reja Chili Peppers Pues el rollo es de que Después de estas cosas wey Empezaron a notar que Tenían problemas Eh O por más adelante traigo Como los este Las cosas que pasaron Que Bueno Se los contaré más adelante Porque creo que si vienen Si no Me recuerda Pero este Decidieron Pues ya no jugar más A esa guija wey Dijeron Ya no hay que jugar wey No hay que volver a hablar más De este tema Porque pues ya estuvo ¿No? Termina la gira Y llega el momento De hacer el disco wey Ahí fue cuando Empiezan a A pasar un chingo De cosas Bien extrañas ¿No? Eh Algunas grabaciones Se perdieron Eh No se encontraron No se encontraron Nunca Perdieron a tres Bateristas wey ¿No los dejaron? ¿Cómo? No no pues O sea los weyes Uno se murió Y los otros dos Renunciaron Eh Su ingeniero de audio Renunció Porque decía que estaban Jugando con el día Con la muerte wey Y Cedric tuvo una lesión En las piernas Que lo dejó caminar Sin un tiempo Y al último Se les inundó el estudio wey Así wey Todo eso les pasó Grabando ese pinche disco Fue una lluvia esa de Que también Nos madreó aquí en Juárez No sé El gran diluvio ¿Se acuerdan? El río bravo Bien cabrón Simón Simón Bueno pues este Los weyes así como que Ya estaban bien hartos De estar grabando Este pinche disco wey Ya ni lo iban a sacar Pero dijeron No wey Es que es la única forma De apaciguar De que vamos a cerrar Todo este pedo Sí hay que cerrar el ciclo wey Hay que cerrar este pedo Con el disco Y pues este Lo grabaron wey De hecho hasta recurrieron A la santería Durante el proceso de grabación Como manera de defensa Espiritual Ajá Sí si pones santería de sublime Ya no entran los demonios No I don't run the santería I ain't got no place to love Y luego ya después de esa Whoa I'm in the color of your energy Que es Street Eleven Ah Street Eleven Ajá 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 Ya estamos a mano De esa música Ya estamos a mano Bueno este De hecho el disco Tiene algunos símbolos De santería en la portada Pues que se hago en ellos Para este No voy a posar Mitigar ahí Ajá Así como que Porque se venda Ajá Y este Alguna vez Omar Rodríguez López Declaró Que este Fue difícil hacerlo Pero de una forma superficial Es un disco muy cabrón Sin espacio ni aire Fue como si estuviera enterrado vivo Cuando lo terminé No me sentía nada bien No quise hacer entrevistas Sobre el álbum No lo quería escuchar Quería hacer uno nuevo Entonces fuimos de gira Y con el tiempo Claro Uno empieza a cambiar Y ahora lo veo Como un disco positivo Me siento feliz Contento Ya es fin de semana No sé a dónde No sé a dónde Es un disco Con muy buena historia detrás Y doy gracias a Dios Porque tuve que pasar Por esa experiencia Que me llevó a un sitio nuevo Me hizo desarrollarme Como músico y persona Tocar las canciones De este álbum En vivo Cambió la sensación Que me provocó Al grabarlo en un estudio Magic Así es Y luego anduvo Con Jimena Sariñana Ajá Eso fue más terrorífico Que todo lo que le pasó Con la Ouija Porque me acuerdo Que fue un Neon Desert Y luego era Omar Rodríguez Group Y luego Jimena Así los headliners Dicen que wey Ustedes dominan el paso ¿O qué wey? Estos musicales del paso Pero sí wey Pues esos son Algunos eventos paranormales Relacionados con los músicos Uh Nice Y Omar Si escuchaste esto Te invitamos a Taco Bell Nomás dinos Sí wey ¿A cuál Taco Bell Y a qué hora? Una vez un amigo Se lo topó en Best Buy Qué chido wey Comprando ambuletos Ajá Bluetooth No sé Yo Yo sí me los topo así Pan guirliaría Se topaste al tecladista No wey Ah sí wey A Aiki Que falleció también ya Sí wey Pero no me atreví a pedirle Una foto wey También me topé a Marco Alderete Y al baterista Que tenía en ese entonces El John Theodore era ¿Qué se me hace? El de Rastas Ah no me acuerdo Entonces si era Yo no no Pero sí me acuerdo Que ese wey acá Así en media rola Wey Se le cayó una baqueta Y tocó toda la rola Con una baqueta Ya wey Ya perdón Él no se disculpa Cuando habla de magia caos Wey Leía los comentarios De YouTube wey Un chingo Si te gustara Mars Volta Wey Tu algoritmo Te mandaría eso No soy fan de Mars Volta Lo respeto En cabrito Pero no es mi tipo de música Jonah Hill Y 16 horas Gracias por haber estado aquí El juevesín En la tardecín O mañanín No sé a qué horas Escucharon esto Pero ya Se satisfacieron De las noticias Que necesitaban saber De la semana Sobre aspectos Sobrenaturales Graciosos O curiosos Nos escuchamos Próximo miércoles Macabroso Y jueves de historias Del más acá